Listín Diario presenta el editorial del director. Lunes 9 de septiembre, democracia y límites a la relación. En su discurso ante la conferencia anual de la Corporación Andina de Fomento en Washington, el presidente Luis Abinader puso el dedo en la llaga sobre la fragilidad de las democracias en América Latina. Las experiencias recientes en la región, donde líderes han extendido su mandato de manera indefinida, confirman la urgencia de establecer salvaguardias que prevengan estas tendencias. En ese contexto, el Listín Diario se une al llamado que hizo el presidente para proteger los cimientos democráticos, reconociendo que la alternancia en el poder es un principio esencial para evitar la erosión de las instituciones. Por otra parte, Abinader defendió la limitación de la relación presidencial a dos periodos consecutivos, demostrando así un compromiso con la transparencia y la gobernabilidad responsable. La propuesta de incluir esta limitación como una cláusula pétrea en la Constitución refuerza la convicción de que el poder no debe ser perpetuo ni absoluto. El Listín Diario respalda firmemente esta medida, que se presenta como un blindaje necesario contra la tendencia al autoritarismo. Además, este diario considera crucial la aprobación de una ley de referendo aprobatorio para que el pueblo dominicano pueda expresar su voluntad en torno a las reformas de este calibre. La propuesta del presidente ante la conferencia de la CAF no sólo aborda la religión, sino también el fortalecimiento de la independencia del Ministerio Público, lo que constituye un paso vital para combatir la corrupción y garantizar que la justicia sea imparcial. El compromiso del presidente Abinader con una democracia representativa se refleja en su disposición a limitar su propio poder, un gesto que debe ser valorado en un contexto donde muchos líderes políticos optan por modificar las reglas para perpetuarse. En este mismo espíritu, la propuesta de consultar al pueblo a través del referéndum se alinea con los principios de una democracia participativa donde las grandes decisiones que afectan a la nación deben ser validadas por el soberano. El Listín Diario reitera su apoyo a la institucionalización de este mecanismo. Finalmente, la posición del presidente Abinader representa una oportunidad para fortalecer la estabilidad política en nuestro país y servir como un modelo para otras naciones de la región. Limitar la religión y garantizar la independencia de los poderes son acciones que, sin duda, consolidarán una democracia más robusta y moderna. Listín Diario presentó el Editorial del Director en el caso de la propia l Integra l Integra tras el director l Ingenitor l Integra l Integra Sol l lum arqu l l Gracias por ver el video.